Algo pequeñito Es lo que te pido amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón Algo pequeñito, algo muy bonito Pero el viento que se enreda entre mis manos al calor Has habido comprender Que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder Ahora trata de cambiar El resto de las cosas ya se arreglarán Algo pequeñito Algo chiquitito Cosas simples que ahora si me das Que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión, hoy decidiste tú quererme y no romperme el corazón No romperme el corazón Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Cosa simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón